¿Cuál es el número 7? ¡Muy bien! 7 S-I-E-T-E 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 perritos ¿Cuál es el número 8? ¡Muy bien! 8 O-C-H-O 8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ocho! ¿Cuál es el número 5? 5 5 C-I-N-C-O 5 5 5 1, 2, 3, 4 y 5 5 cachorros 9 11 12 Gracias.